Está caducado, señor. Ah, venga, tío, he entrado por aquí con eso un millón de veces. ¿Cómo dice? Tengo pinta de terrorista. Salga del vehículo, señor. ¿Quieres que salga del vehículo? Pues salgo del vehículo. ¡Es del batallón de Rangers! Ah, el batallón de Rangers. Me ha dejado la piel para volver a tener mi mente y mi cuerpo en forma. Tengo que volver a la acción, señor. ¿Quieres volver a la acción? Demuéstralo. El sargento Rodríguez hará una leyenda. Su funeral es el domingo a las afueras de Nogales. Quieren que su perra vaya al funeral. Si lo consigues, volverás a la acción. No quiere trabajar con nadie. Parece que está bien y de repente manda a tres tíos al hospital. Hola, tú y yo vamos a hacer un viajecito. Tranquila. ¿Por qué le tenéis miedo? Es súper tranquilo. ¿Qué bicho te ha picado, tía? ¿Qué tal si nos vamos relajando un poquito? ¡No, no, 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 no! ¡Eres un demonio! ¡Eres un demonio! ¿Qué te ha pasado, tía? Eras una leyenda. ¡No, no, 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 no! ¡Eh, Lulu! ¡Qué buena eres! ¿Cómo ha hecho que coma de su mano? Solo le he hablado. Es un encanto, ¿ves? Es muy buena. Si no se te vuelve ir la pinza, a lo mejor podemos divertirnos. Trato hecho, choca. Lulu, ¿eres tú? Buena chica. ¿Ahora das abrazos? ¿En serio? Lulu, da unos abrazos increíbles. Nunca te he dado uno... No, no nos abrazamos mucho. ¿Y dices que no, que estaba tan pirado como Lulu? Tuve que trabajar con él cada día durante seis meses. Cuando él dejó de sufrir, vi que yo también podía dejar de sufrir. Tranquila, es solo una tormenta. Vale. Nunca ha dormido en una cama en condiciones. Es normal que quieras un buen colchón. Buscaba una habitación para mí y para mi pequeña. ¿Es un bozal lo que lleva puesto? Sí, así es. Ay, pobre con esa carita. ¿Nunca ha detectado en esta perra una conducta agresiva? Jamás. Le encanta a la gente. Lulu, no, 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 no. Oh, Dios mío, puedo ver. No eres con quien imaginaba compartir una bañera, pero a estas alturas me conformo con lo que sea.